Hola Beme Cocineros, soy Hamlet, bienvenidos como siempre a Beme Cocina y está por demás decirle que gracias por acompañarnos siempre en este su programa. Un programa dedicado a la gastronomía en donde les ayudamos a descubrir ese cocinero que se esconde en su interior. La receta que les voy a enseñar hoy es torta de pan con piña nueces y frutos secos. Vamos a necesitar los siguientes ingredientes, pan de sándwich, vino tinto dulce, leche, leche condensada, nueces, almendras, avellanas, frutos secos, azúcar y una lata de piña. Para el acompañamiento vamos a necesitar helado de vainilla, hojas de menta y cerezas. Como bien dice el refrán, a falta de pan buenas son tortas y eso es lo que vamos a hacer con nuestra torta de pan, piña, nueces y frutos secos. Lo primero que vamos a hacer es retirarle los bordes al pan, siempre con mucho cuidado de no cortarse y esto es para que tengamos lo que se llama el centro, la masa del pan, en este caso pan de sándwich. Ustedes lo pueden hacer también en casa con pan duro, recuerden que no me van a botar nunca el pan duro porque hay muchas cosas que podemos hacer. Ya lo tenemos listo, yo he adelantado parte de ello y simplemente lo cortamos en cuatro y lo colocamos en un bowl. Entonces, permítame limpiar acá, voy a complementar con el que ya tengo acá previamente picado y lo que vamos a hacer es crear una masa con nuestro pan de sándwich. Fíjense, está listo. A esto le vamos a añadir unas dos tazas de leche y vamos a amasar hasta que ablande por completo creando una masa como les dije. Fíjense lo que vamos a hacer, vamos a añadir una lata de leche condensada a esta mezcla que tiene todo el pan que trituramos con la leche. ¿Verdad? Qué rico la leche condensada. A ver, con un poquito acá el dedito. Recuerden que no pueden estar, como quien dice, probando con los dedos ni nada de eso, sino simplemente limpiamos. Y vamos rápidamente a añadirle frutos secos, en este caso estoy utilizando nueces, los cranberries o llamados también arándanos. A ver, permítanme, almendras. Mezclamos todo esto. ¿Ok? Y vamos a incorporarle también un poco de frutos secos, manzana, melocotones, duraznos, pasas, un poquito de coco rallado. Ustedes lo pueden esto comprar en su supermercado y es bien sencillo de hacer. ¿Ok? Tenemos esto listo, voy a mezclar con la mano una vez más. ¿Ok? Hasta tener una consistencia un poquito más homogénea. ¿Ok? Para finalizar, ya cuando hemos mezclado bien esto, fíjense lo que voy a echarle a la mezcla es un poco de vino, en este caso tinto, vino dulce de cocina. ¿Ok? Entonces ya con esto tenemos prácticamente la masa lista. Lo agregamos. Esto todo se va a evaporar al momento, pueden agregar más o menos una taza. Todo esto se va a evaporar al momento en que nosotros lo estemos cocinando y ya le he echado a la olla un poco de azúcar para preparar el caramelo. Ya lo tengo prácticamente listo. Lo que voy a terminar es que es a esperar que se termine de caramelizar todo. Entonces le voy a bajar el fuego para que con el calor de la cocina se termine de preparar. En eso simplemente voy a engrasar los moldes. Ustedes lo pueden hacer de la manera tradicional con un poco de mantequilla. Y le espolvoreamos harina de trigo. En el fondo le colocamos unas rodajas de piña. ¿Ok? Y ahora procedemos a vaciar nuestro caramelo en los moldes. ¿Ok? Fíjense que ya está listo, delicioso. Ustedes lo colocan de la manera que les guste. Entonces con mucho cuidado vaciamos esto. Fíjense acá. Lo colocamos bien, bien en el fondo, en las paredes. Un poquito para este, un poquito para este. ¿Ok? Y ahora procedemos a añadirle toda la masa que tenemos la torta de pan. ¿Ok? Esto simplemente ustedes con mucho cuidado no se vayan a quemar. ¿Ok? Lo agarramos, lo envolvemos. Lo hacemos así para que cubra todas las paredes. Desde el fondo. Y rápidamente vaciamos el contenido de la masa en los moldes. ¿Ok? Con mucho cuidado. Se ve así como exagerado, pero simplemente colóquenlo lo más rápido posible. ¿Ok? Vaciamos esto y lo vamos a llevar al horno aproximadamente por unos 25 minutos, media hora. Bueno, ya se ha acabado del horno nuestra torta de pan con piña. Y fíjense lo que tenemos aquí. Una delicia. Mírenme esta belleza. Se ha quedado una de las piñas aquí adentro, pero lo que hacemos es rescatarla. Y esto es bien fácil porque con mucho cuidado sacamos la piña de acá. ¿Verdad? Y nuevamente la posicionamos donde estaba. Fíjense esta belleza. Qué rico. Aquí hay un pedacito de piña. Listo. Le voy a colocar esto por acá. Y entonces, cuando ya tenemos ya todo preparado, fíjense lo que voy a hacer. Llegó el momento del emplatado. Vamos a picar un pedazo con mucho cuidado acá. Espérense por acá, permítanme. Separamos esto, ¿verdad? Esto queda con una contextura, señores, que bueno, cuando lo estén haciendo en casa se acordarán de mí. Dicen, bueno, esa receta del pan si estaba buena. Ok, fíjense, ya lo hemos cortado con muchísimo cuidado. Lo voy a servir, ¿ok? Esto lo vamos a acompañar con un poco de helado. Qué rico, ¿eh? De helado de vainilla en este caso. Fíjense acá, saco esto. Y acá lo ponemos así con muchísimo, muchísimo cuidadito. A ver, there you go. Guau, qué rico. A ver, cuidado con el helado acá. Lo vamos a decorar con unas hojitas de menta. Ya estamos listos, listos, listos con nuestro... Acá y el toque final, una cereza. Señores, disfruten de esta torta de piña con frutos secos y nueces.